La Reina Berenguela Es gui, 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 con purpurina Trico, trico, tri, con purpurina La airó, la airó, la airó, la airó La Reina Berenguela Tiene un perrito Trico, trico, tri, tiene un perrito La airó, la airó, la airó, la airó Que le barre la casa Gui, 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 con el rabito Trico, trico, tri, con el rabito La airó, la airó, la airó, la airó Y le friega los platos Gui, 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 con el hocico Trico, trico, tri, con el hocico La airó, la airó, la airó, la airó La reina Berenguela Gui, 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 como es tan fina Trico, trico, tri, como es tan fina La airó, la airó, la airó, la airó, la airó Se dicta los colores Gui, 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 con purpurina Trico, trico, tri, con el hocico Com purpurina La airó, la airó, la airó, la airó, la airó Gui, 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 guiולina Gracias por ver el video